Audio Center es una de las marcas que está empezando a innovar en el aspecto de sonido profesional. En el día de hoy le presentaremos su última producción. Soy Víctor Córdoba, especialista en sonido profesional y vengo a enseñarte la MA15. Comencemos. Oiga, y esa marca sí es conocida, eso sí es fino, eso sí sirve para alguna cosa. Audio Center es una marca con origen alemán. Fue creada por medio de varios comerciantes en los cuales desearon integrar lo mejor de cada mundo, con el fin de elaborar un producto final totalmente asequible para todas las personas, pensando en el bienestar del bolsillo y la economía mundial. Grandes marcas reconocidas como Belden, Pascal, Bass Speakers, BMS y Veima hacen parte de algunos de sus productos en la parte interna de sus componentes. Esta serie Audio Center fabrica sus propios amplificadores, aproximadamente unos 20.000 al mes y arma aproximadamente 10.000 altavoces durante este mes. Son de las mejores empresas que han logrado entender las dificultades económicas que hay después de pandemia y han logrado establecer productos que están al alcance del bolsillo de muchas personas. Por un precio aproximado de $450 dólares y aquí en Colombia cerca de $1.700.000 pesos, usted puede adquirir este altavoz. En el día de hoy vamos a explicar las características principales, cómo es su estructura, haremos una revisión externa, haremos unas pruebas de sonido y unas mediciones en las cuales le puede guiar a usted de cómo suena este altavoz. Y vamos a hacer unas conclusiones y haremos una realización de qué modelo y en qué rango de precio se encuentra. Empezamos entonces en la parte superior, observamos que hay una asa de transporte que esta es totalmente en plástico, simple y cómoda, un espacio suficiente para que quepa la mano. Aquí encontramos unos puntos de anclaje donde usted puede elevar este altavoz colgado de un techo o de una estructura, donde usted lo prefiera. Esto es un punto diferencial que usted debe tener en cuenta. Obsérvese que este altavoz se parece muchísimo a la serie SA en la cual ya hemos hecho revisión y tenemos un driver por acá de 1.4 pulgadas. La dispersión horizontal son 80 grados y vertical de 50. Observamos la guía de onda, igualita a la de la serie SA 315. Esta es básicamente la versión en plástico de este altavoz. Nos encontramos un LED que me gusta mucho su estética, alumbra de color azul. Una reja que no tiene malla acústicas, es directa al altavoz, ahí lo tenemos. Tenemos un altavoz, ambos componentes fabricados por la marca, bobina de 3 pulgadas. Observamos que según el fabricante es un altavoz de 1600 watts pico, la referencia es MA15. Y tenemos el mismo Brain Core, buen SPL, fuente de poder switchada, ecualización, la guía de ondas que hemos descrito acá, muy bonito diseño y tiene Bluetooth. Entonces vamos a seguir contando las características. Los puertos de ventilación, aquí los tenemos. Acuérdese que mientras más grandes, mejores bajos puede dar. Y esta no es la excepción, es similar a la SA 315, es un altavoz muy parecido. Aquí sí empezamos las grandes diferencias, es una caja plástica. Vamos a revisar sus perfiles. Tenemos acá las asas de transporte audio center. Tenemos acá unas especies de patas para posicionarse como monitor. Acá en el lado derecho, la misma historia. Contramarcado con audio center. La estética del plástico me parece acorde a su precio, me gusta mucho. Aquí tenemos otro punto de anclaje donde podamos hacer el volado del sistema. Y revisando el panel trasero, encontramos otro punto de anclaje. Revisamos que tiene su puerto de conexión de energía eléctrica y su switch. Bueno, aquí en la parte de abajo tenemos otros puntos de anclaje. Muy importante, Pastor, si usted tiene una iglesia y necesita un sistema para volarse, este le sirve. Y tenemos un puerto donde usted puede colocar el trípode. No tiene tornillo de seguridad, no es necesario. Y las patas hechas en caucho, acá en la parte trasera. Encontramos acá que el altavoz posee tres entradas. La primera tiene una característica y es que podemos escoger entrada de línea que es desde una consola. O conectamos un micrófono directamente sin necesidad de una consola. Encontramos la ganancia total del sistema. Por ejemplo, si usted lo va a conectar con una consola, le sugiero subirle al máximo con el fin de tener la mejor potencia posible y la mejor estructura de ganancia. Lo bueno es que como no hay ningún nivel aquí especificado, puede subirlo hasta donde usted lo necesite. No hay volumen máster. Si necesitamos un micrófono, igualmente está el volumen que necesitemos. No hay más reglas. Nos encontramos aquí con un ecualizador paramétrico. Con esta perilla que está en la izquierda podemos subir de nivel o bajarle a la frecuencia que vayamos a escoger con la perilla que está en el lado derecho en la cual escogemos la frecuencia. Esto nos ayudará mucho a lugares de difícil acústica. Y aquí, en esta parte de abajo, encontramos lo de los graves y los agudos. Graves en 100 Hz y agudos en 10 kHz. En el segundo canal, el asunto es algo diferente. No hay selector de línea o micrófono. Siempre será línea. Así que si usted desea conectar una consola sin complicaciones, hágalo en el canal 2 y le sube hasta el nivel deseado. En el tercer canal tenemos algo muy interesante. Tenemos para emparejar con Bluetooth, presionando este botón, vamos a activarlo. Vamos a presionar este botón para que salga el emparejamiento. Este enciende y apaga y una vez que está conectado, queda encendido. Acá tenemos entonces la ganancia de este Bluetooth o en su defecto, si deseamos conectar una conexión de celular o un jack 3.5 milímetros, lo podemos hacer acá de una forma fácil y rápida. Acá tenemos una salida que reúne todas las cosas que hemos hecho acá y todo lo que hemos conectado a otro altavoz, a una cámara de video, a cualquier amplificador o lo que usted necesite de esta señal que se está emitiendo acá en esta mezcla. Y aquí tenemos al final un corte de bajos a 80 Hz. Quiere decir que este altavoz va a sonar más delgadito si lo presionamos acá. Esto es perfecto para colocar subwoofers de las mismas series de Audio Center o de otra marca si usted lo prefiere. Recomiendo utilizar subwoofers de esta misma marca. Aquí tenemos entonces un pulsador donde encendemos o apagamos el LED frontal. ¿Qué significa esta luz? Es que voy a explicar. Project significa que el sistema está sufriendo con el voltaje, se va a encender y el altavoz no va a funcionar, por lo cual volverá a funcionar cuando el voltaje esté correcto. En caso de que el voltaje esté correcto y esté siguiendo iluminado, Project debes ir al centro técnico más cercano donde vendieron el altavoz. Le recomendamos comprar el altavoz con distribuidores oficiales y especializados y autorizados. Limiter quiere decir que cuando el altavoz está alcanzando su máxima potencia, el limitador se va a encargar de bajarle el nivel automáticamente para que el altavoz trabaje de forma confiable. Le recomendamos encarecidamente que este limiter se encienda máximo de forma ocasional. Signal quiere decir que por alguna de las entradas está entrando señal y Signal nos puede decir exactamente si está entrando señal al equipo o no de cualquiera de las tres entradas. Esta es la parte trasera del altavoz. Todo es hecho en polipropileno, de una calidad muy buena y muy interesante. Como principal novedad en este altavoz es su peso, 17.5 kilogramos, muy diferente a otros que hemos presentado en el canal. Nivel de presión máxima declarada por el fabricante de 133 decibeles, aunque las pruebas realizadas podemos decir que está dentro del nivel del Electrovoiz ZLX E1615, DASAL DEA415, MAKITUM, entre otras de similar precio y rendimiento. La característica Braincore nos permite tener un procesado del altavoz, donde el limitador trabaja de forma muy eficiente, donde la respuesta de frecuencia es muy plana y donde la regulación del voltaje y la protección a sobrecorrientes funciona perfectamente. Es la integración entre el procesador y el amplificador de forma óptima. Aquí estamos haciendo una medición del altavoz Audio Center. Me tiene sorprendido lo plana que es aquí en los agudos. Demasiado, demasiado, demasiado plana. Rara vez visto en un altavoz y sobre todo aquí en un lugar donde no hay las condiciones acústicas para poderlo ver de manera clara. Los resultados me da que para el precio que vale es mejor de lo que yo espere. Para que ustedes lo tengan en cuenta entonces a la hora de hacer una compra. Muy, muy buena respuesta de frecuencia. Voy a hacer nuevamente la medición. Regálame un segundo. Y la respuesta de fase es bien llamativa. Aunque me hubiera gustado que hubiera sido más plana para que el sonido pueda ser un poco mejor, pero realmente muy sorprendido por el desempeño de este altavoz. Así que la ecualización que usted haga en bajos y agudos le va a responder perfectamente a sus necesidades sin tener ninguna otra diferencia. Así que recomiendo mucho este altavoz. Una de las ventajas es la fácil conexión a Bluetooth. Lo voy a hacer desde el computador. Audio Center MA. Y aquí me aparece ya música conectada. Vamos a hacer unas pruebas de audio. ¡Gracias! 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 Tú me dices que me amas, que sueñas conmigo y me das los besos que vientan conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre Quiero mostrar los valores del amor No me llenarán, ciego, si me dices yo por raro Te lo juro en lo que... Es el mío Es el mío Es el mío La única banda que toca Bueno, ya terminamos las pruebas de sonido Las mediciones y realmente en las dos Quedo absolutamente sorprendido del desempeño de esta caja Me gustó mucho la respuesta plana que traen Así que a usted desde su consola Le queda muy fácil administrar y colocar el sonido como usted lo desee Y eso que este lugar, la acústica no es perfecta Hay vidrios, hay paredes, techos, etc. Por el precio me parece que es una excelente opción Que usted debe conseguir Me parece que Audio Center A pesar de que no ha lanzado nada en su página Puede de pronto animarse a hacerlo Ya que hicimos el video de esta caja Y si deseas hacer más con este tipo de altavoces Lo puede hacer Porque es de 15 pulgadas Buenos graves Compite directamente con la ZLX E1-615 Da Saltea FBT-X Pro 115A Makitam Toda esa serie Entre 450 y 500 dólares Puede hacer competencia directamente con esta caja El precio le ayuda bastante El sonido me gustó mucho Muy sorprendido, la verdad Y si deseas ver el video De esta versión en madera SA-315 Haz clic aquí Donde va a aparecer el video Momentamente con esta caja ¿Qué es su pieza? Si deseas ver el video